Si te gusta todo lo relacionado con Android, recuerda suscribirte y activar la suculenta campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un nuevo video. ¡Comencemos! Hey, ¿qué tal chapos? Bienvenidos a un nuevo video y el día de hoy les voy a enseñar a cómo tener oro gratis en Bullet Force sin necesidad de hacks ni cuentas públicas porque es bastante tedioso y pues te darán ban. Bueno, lo que necesitaremos es un VPN, lo que hace el VPN es cambiar la IP del juego para tener más anuncios. Obviamente y eso nos dará más oro. Yo he conseguido varios camuflajes y cosas así. Bueno, vamos a abrir el VPN que les dejaré en la descripción. Una vez que esté abierto, vamos a darle a lo que viene siendo el icono de Bullet Force. Vamos a esperar. Ok. Vamos a darle, nos dice Access From, vamos a seleccionar un país cualquiera. En mi caso voy a poner, no sé, Afganistán, por ejemplo, para que vean que esta mierda sí funciona. Bueno, he conseguido muchos camuflajes con esta huella. Bueno, vamos a darle a abrir. Ok, aquí ya se está abriendo el juego. Vamos a esperar a que esta mierda inicia sección. Y ya vuelvo. Tengo 15 de oro. Y lo que tendríamos que hacer ahora es darle ahí al icono del oro. Y espero el momento a que esto cargue. Ok, esto va a demorar mucho. Ok. Yo he conseguido 200 y algo de oro, creo. Y vamos a darle al botón verde que dice Watch At. Una vez que le damos al botón verde, vamos a ver varios anuncios hasta tener, pues, obviamente 100. Y si ya no les dan más anuncios, vuelven a cambiar la VPN, la IP, a otro país. Y así tendrán más oro, más anuncios. Y, pues, nada. Voy a hacer un pequeño corte. Después de ver mil anuncios, ya por fin conseguí 100 de oro. Ok, vamos a esperar a que se inicie la sección. Y como pueden ver, tengo 100 de oro. Ok, todavía no se puede. Ok, ya. Como pueden ver, tengo 100 de oro. Vamos a darle al icono del oro. Para comprar una cajita de camuflajes. Y vamos a esperar a que esta mierda cargue. Ok. 3, 2, 1. Verga, carga. Talenta de la wea. Ok. Aquí ya cargó. Vamos a darle a Case. Ok, vamos a darle a la primera cajita. Confirmar. Claro que sí. Y ya no tengo oro. Cero. Vamos a abrirla. A ver qué mierda nos sale. Siempre me salen mierdas de camuflajes. O de armas que jamás voy a comprar. Me salió para la Tommy Goon. Ok, gente. Espero que les haya gustado este pequeño video. Y ojalá y les funcione. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.